¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los Diablos Rojos entrenaron este domingo en las instalaciones de Metepec con miras al primer juego de los cuartos de final del Clausura 2023 de la Liga MX. Los Diablos mantienen el enfoque en afrontar de la mejor manera la etapa de liguilla, con lo que este domingo, el equipo realizó una práctica en las instalaciones de Metepec. Se trató de un trabajo regenerativo para todo el plantel, debido a que todos acumularon la misma cantidad de minutos de fútbol el sábado, en duelo de preparación ante Alebrijes de Oaxaca. La carga de trabajo que se programó fue muy baja, con un circuito de conducciones y acciones ofensivas para mañana preparar el partido de ida de los cuartos de final, a la espera de conocer quién será el rival. El entrenamiento de este lunes será en las instalaciones de Metepec a las 10. Por otro lado, Tigres consigue la clasificación a liguilla tras derrotar en casa a Puebla. Los Tigres de Roberto ante Siboldi siguen vivos en el clausura 2023 al vencer por la mínima diferencia al Club Puebla quien falló un penal gracias a Diego de Buen, mientras que el gol de los felinos lo hizo Sebastián Córdoba en el segundo tiempo. Los felinos se van a enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca en cuartos de final. Tigres comenzaba el partido sabiendo que jugaba con el cuchillo entre los dientes, ya que en tres enfrentamientos de repechaje de este clausura 2023, los visitantes habían salido de Inans y eso no lo podía permitir el equipo de Robert Siboldi que intentó cambiar el rumbo para beneficio de su equipo. Toluca y Tigres se verán las caras en los cuartos de final de la liguilla del clausura 2023. Toluca llega a cuartos como el último equipo que consiguió su boleto directo. Los finalistas de la apertura 2022 terminaron en cuarto puesto de la tabla con 32 puntos producto de nueve victorias, cinco empates y tres derrotas. El mejor paso del club del timonel Ignacio Ambriz se dio desde la jornada safe cuando registró cuatro triunfos en fila, Cruz Azul, Pachuca y San Luis. Por su parte, Tigres terminó la regular ubicado en el puesto 7 de la tabla con 25 puntos producto de siete triunfos, cuatro empates y seis derrotas. Avanzó a los cuartos de la liguilla venciendo 1-0 a Puebla en el repechaje. Por último, Toluca triunfó ante Cruz Azul y sueña con el último boleto a Liguilla. Toluca ganó el encuentro ante Cruz Azul con marcador de 0-1 con gol de Mariel Román en la jornada 16 de la Liga MX Femenil y está más cerca de obtener el último pase la liguilla. Mariel Román puso arriba el marcador para las de Toluca y marcó el único tanto del encuentro, tras rematar a la portería derivado de un servicio balón parado, mismo que la arquera trató de parar, pero que rebotó y entró a la portería. En la segunda mitad, las Diablas apretaron más a la ofensiva e intentaron marcar el segundo tanto. Sin embargo, las delanteras no afinaron la puntería y no lograron concretar las jugadas generadas. Las de casa trataron de igualar el marcador. En diversas ocasiones tuvieron cerca el gol del empate, pero la defensa de las rivales de rojo no permitieron que se encontraran en un terreno sencillo para tirar. Toluca, del cual se esperaba más, al ser un encuentro importante, esperará resultados de la jornada para saber si está el momento pueden acceder a la liguilla. Por otro lado, Cruz Azul no logró llegar a las instancias que se esperaban en el torneo, a pesar de las grandes individualidades con las que contaron, como Norma Palafox, Hillary García, Simena Ríos y Alejandra Martínez, que no lograron jugar en equipo, sumando hasta el momento dos victorias solamente en la jornada 16.